No, no me abandones así mi bien Que yo sin ti no puedo vivir No te vayas jamás de mi lado Que yo te prometo vivir para ti No te vayas jamás de mi lado Que yo sin tus besos no puedo vivir Mi vida quédate aquí Mi vida quédate aquí No, tú no puedes marcharte de aquí Pues comprende que aquí eres feliz Amor No, tú no puedes marcharte de aquí Pues comprende que aquí eres feliz Amor A mi lado jamás te ha faltado Tu cariño, consuelo en tus horas de angustia Mi vida quédate aquí Mi vida quédate aquí No, no me abandones así mi bien Que yo sin ti no puedo vivir No te vayas jamás de mi lado Que yo te prometo vivir para ti No te vayas jamás de mi lado Que yo sin tus besos no puedo vivir Mi vida quédate aquí Mi vida quédate aquí Mi vida quédate aquí Mi vida quédate aquí No te vayas jamás de mi lado No te vayas jamás de mi lado No te vayas jamás de mi lado No te vayas jamás de mi lado